Hay varios viejitos pascueros o ayudantes del viejito pascuero, para no confundir a los niños, que deben estar buscando apurados el regalo para sus hijos en Navidad, pero se fijan en la seguridad, atentos, con los juguetes que esconden peligros, ya que después de Nochebuena aumentan notoriamente los accidentes domésticos de los niños por mal uso de juguetes. Loreto Álvarez nos cuenta. Horas para la llegada del viejito pascuero y varios de sus ayudantes buscan el mejor regalo para los niños. ¿Requisitos? No, lo que él me pida yo se lo regalo, cualquier cosa. Que sea entretenido. Son útiles, si le va a servir, si le va a durar. Precio, nada más. Todo para hacer cundir el presupuesto, pero al momento de la seguridad... Sí, sí, no, en realidad no me fijo mucho en eso. Un tal de comprar, que lo pase bien, que eso le importa. ¿Y la seguridad? Pasa al segundo plano, duran tan repoco que en realidad duran minutos nada más. Y es que durante los días siguientes a la Navidad aumentan los accidentes domésticos de los niños, provocados en su mayoría por juguetes mal manipulados o directamente por sus propiedades. Cuando hay esta excitación de los días siguientes al regalo pascuero, claro que es muy, es muy más riesgoso porque están jugando, están mostrándole el juguete al amiguito, el niño de 10 años, como decía el hermanito de 3, que se traga una pieza y se ahoga, o que se traga algún elemento tóxico y que le genera un envenenamiento. Fuimos junto a expertos a comprar algunos juguetes. Obviamente los clásicos dardos serían los más peligrosos, pero seleccionamos algunos que aunque a simple vista no se nota, analizándolos con detalle podrían ser causantes de más de un mal rato. ¿Su hija sueña con armar collares y pulseras? La más grande es como celosa con sus cosas, no creo que eso la pase a la más chica. Quizás no se las pase, pero sí las puede sacar a escondidas, ingerir estas piezas y asfixiarse. Y a estos autitos a un tentador precio se les puede salir fácilmente una rueda. Peligro en uno y otro lado. ¿Mayor de 8 años para mayores de 8 años? Yo creo que no. Yo por lo menos creo que esto debería ser para un adolescente, para un adulto, por los riesgos que vimos. O sea, por un lado está el tema asociado a las aspas y por el riesgo de un golpe frente al uso. Un estudio realizado por el CERNAC detectó que el 35% de los juguetes no cumplía con las exigencias de bordes filosos y un 75% no lo hacía con el reglamento de juguetes. Por ejemplo, tener indicaciones en español. Hay un alto porcentaje que indica que cuando uno compra un juguete cuyas etiquetas vienen en otro idioma, existen recomendaciones de uso como por ejemplo la edad recomendada o que no es apto para niños de menores de 3 años en otro idioma. Otros etiquetados muestran incoherencias absurdas como este. Claramente para niños de entre 3 y 12 meses, pero su traducción al español se refiere a más de 3 años. Los expertos además recomiendan que una vez regalados, los juguetes de niños de distintas edades sean guardados en cajas distintas para que los más pequeños no se tienten con los de los más grandes. Siempre enseñarles a usarlos y evitar los que utilicen pilas de reloj que son más fáciles de tragar.